Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y como muchos de vosotros ya me habéis estado diciendo, gente, si me enteré del lanzamiento del nuevo campeón Queen Y todas las unidades que iban a añadir a la región de Demacia Como ya sabéis, y ya os informé a través del último vlog que hice, donde mi situación iba a ser un poco complicada, ¿no? Mientras estemos viendo este estado de alarma, pues no iba a poder subir todos los vídeos que quisiese Pero, pero, gente, hoy ha salido Sejuani, así como las cartas de Freljord Y esto se trata ya de causas mayores Por lo tanto, por supuesto, vamos a pasar a analizar tanto a Sejuani, el nuevo campeón para Freljord Pintaza, gente, como las nuevas cartas y la nueva mecánica Obviamente, ya aprovechando que hago el vídeo, quiero comentar un poco por encima Lo que no pude decir sobre Queen y las unidades de Demacia, ¿no? Así como la nueva mecánica también de Vigia Vamos a comenzar echando un vistazo rápido a las nuevas unidades Tenemos por 4 un 4-1 con último aliento Con Vigia, que es esa mecánica que nos permite preparar el ataque Y atacar nuevamente si todas las unidades que han atacado tenían Vigia Por lo tanto, este 4-1 es muy interesante porque cumple su función Que es hacer todo el daño que podamos Y luego, si muere, meteríamos un Oso Tejón Leal Que ya no tiene Vigia, pero se trata de un 4-4 Por lo tanto, gente muy interesante Ya que podríamos pegar de primeras con ese guardaboz Que si cuando muriese con ese último aliento Meter el Oso Tejón y pegar nuevamente con él Dentro de las cartas que estamos viendo en pantalla Pues este guardaboz que es veterano con último aliento Me parece la mejor carta probablemente Ya que va a tener cabida en varios mazos Entre ellos, pues por ejemplo, el 3 Lucian Que va a tener muy buena sinergia Luego tendríamos una unidad Elite Por 3-1-2-2 Que también tiene Vigia y tendríamos Aguante Por lo tanto, estamos hablando de una unidad Mediocre, no es ni demasiado buena Ni demasiado mala, va a ser complicada Tumbarla, tenemos que hacerle fuente de daño De 3 o más Y también nos permitiría Pues stackear esa Vigia Para pegar con todas las unidades Y así preparar el ataque Y por último tendríamos Cuerno Largo Por 5-1-4-5 Con Vigia Probablemente, gente Yo creo que esta sería La peor de las unidades con Vigia Que nos han mostrado hasta ahora Se trata de una carta común Una unidad más de relleno, ¿no? Para tener esta sinergia en mesa Y poder preparar el ataque Quiero que hablemos de Valor Que es el compañero, ¿vale? Es el Summon de Queen Se trata de por 2-1-2-1 Que tenemos con Tendiente Y tenemos Vigia O sea, nos recuerda seguramente A nuestro amigo el Poyete Que jugamos en Demacia En turno 1 Pero encima tenemos Vigia Y a la derecha tendríamos El hechizo también Que es capaz de invocarlo Que se trata de Por 2 gente Un hechizo lento E invocamos a este Valor Y ya por último a Queen Que tenemos por 5-1-3-4 Que cuando se invoca Invoca un valor Por lo tanto Ya tendríamos al propio Queen Con Vigia También tendríamos a Valor Con Vigia Que también tiene Con Tendiente Y además se mejora Cuando hemos atacado 4 veces Que a priori Puede parecer Mucho gente Pero tener en cuenta Que esta nueva mecánica De Vigia La vamos a poder Combear De multitud de maneras La vamos a poder ver En mazos con Lucian La vamos a poder ver En mazos con Garen La vamos a poder ver en mazos con Kata Por supuesto en mazos con Lux más enfocado a hechizos Pero bueno, lo que me estaba centrando es en esto de atacar 4 veces Que lo vamos a poder hacer relativamente fácil Entonces Queen se va a mejorar Y obtiene que cuando atacamos Invocamos un valor con contendiente Que desafía al enemigo más fuerte Por lo tanto gente, cada vez que ataquemos Aparte de cuando le invocamos a Queen Si está mejorado, cada vez que ataquemos Sacamos un valor adicional ¿Vale? Ese 2-1 con contendiente Que va a desafiar siempre al enemigo más fuerte Por lo tanto tener en cuenta esto Vamos a tener una ventaja muy considerable en mesa Y además valor siempre se va a encargar De desafiar a ese enemigo más fuerte Por lo tanto dejando espacio a que peguemos Con el resto de unidades Y si tenemos más copias de valor Por supuesto vamos a poder echar ese contendiente A varios enemigos Pero bueno, ahora ya vamos a detener un poco el ritmo Vamos a centrarnos en lo que quería dirigirme Principalmente en este vídeo Gente, ya sabéis que han añadido Cartas de la región de Freljord Como ya anuncié anteriormente Que iban a meter ciertos campeones Para todas las regiones Así como nuevas cartas Que ya teníamos Habían sido data mineadas ¿No? De la información del juego Entonces podríamos decir que Ya las teníamos dentro de los propios archivos del juego Y de momento pleno Porque ese Juani era una de las opciones que teníamos ¿No? Para Freljord y Queen Era una de las opciones que teníamos para Demacia Y se han cumplido de momento dos de dos Y seguramente se vayan a ir cumpliendo También con todas las regiones Por lo tanto si queréis ver Echar un vistazo a lo que está por venir En las próximas regiones Os recomiendo que veáis este vídeo Sobre los 24 campeones data mineados ¿Vale? Todos los campeones filtrados Que ya sabemos que van a formar parte Del plantel de Runterra Dicho todo esto gente Vamos con uno de mis amores platónicos Tenemos por 6 un 5-6 Que cuando lo jugamos Concedemos escarcha Y vulnerable A un enemigo en esta ronda Vulnerable Nueva mecánica gente Que ahora pasaremos a ver Además se mejora Cuando has infligido daño Al nexo enemigo En 5 rondas diferentes De esta partida Hay que tener en cuenta Que una vez que la hayamos jugado Que estamos hablando de una ronda 6 Tenemos que hacer daño Al nexo enemigo En 5 rondas diferentes ¿Vale? Por lo tanto estamos hablando De una partida bastante extensa Pero es que si llega a ese punto Podríamos decir que prácticamente Ya hemos ganado la partida Porque ese Juani mejorada Es un 6-7 Con Aurumar Que mantiene ese Concede escarcha Y vulnerable al enemigo Cuando se juega Pero es que encima La primera vez que veamos Que el nexo recibe daño En cada ronda Se aplica escarcha A todos los enemigos Gente Enemigos escarchados Con todo lo que conlleva Pues podemos incluso Matarlos con fragmentaciones Podemos quitarnos a todos De en medio Con un aliento invernal Podemos tradearlos con un lobo Hacer que no reciban daño Nuestras unidades Que no nos puedan bloquear Por lo tanto diréis Bueno sí Pero es que Para hacer daño al nexo Pues tenemos que golpear ¿No? Con algún aliado nuestro que pase O algún daño que hagamos Con Abrumar Pero claro También tenemos gente Los hechizos Obviamente Entonces es que Desde cualquier chispa A obviamente Las unidades de Abrumar Que hemos estado comentando O mismamente El filo de la cuchilla Que yo creo que es un hechizo Que vamos a empezar Que yo creo que es un hechizo Que vamos a empezar a ver Muchísimo Por coste uno Inflige uno de daño A cualquier unidad O estructura Tiramos esto Directamente al nexo Y haciendo ese daño Si tenemos sejuani Mejorada Va a escarchar A todos los enemigos Por lo tanto Una de dos O vamos ya A poder pegar directamente Con todos los enemigos Escarchados En cuanto finalice La acción del enemigo O podremos tirar Algún hechizo de la mano Que tenga sinergia Con escarchar Como un aliento invernal Para limpiar Toda la mesa enemiga Por lo tanto gente Si ya se estaban viendo Esos mazos Basados en escarcha Y Abrumar De Freljord y Noxus Yo creo que es una combinación Bastante fuerte Que vamos a empezar a ver Tras la salida de sejuani Todavía mucho más Y por último gente La nueva mecánica De vulnerable Que funciona exactamente Que lo que podemos hacer Al enemigo Al que metamos vulnerable Obligarle a bloquear Es como si fuese Un contendiente A la inversa ¿De acuerdo? Ya que podremos coger La unidad enemiga Y colocarla A bloquear Para nuestras propias unidades Vamos a continuación A echar un vistazo Al resto de cartas Que hemos visto de momento De la región de Freljord De estas nuevas que vienen Tenemos por dos Un 3-1 Con Abrumar Y aguante Gente me parece Una carta muy buena Por lo menos Para mi estilo de juego Me encanta No la podemos matar Con fuentes de daño Que hagan uno Como un festín Como el filo Que hemos visto De Noxus Ya que tiene ese aguante Por lo tanto Nos va a defender También de unidades 1-1 Y encima pues es un 3-1 Que tiene Abrumar Muy enfocado Vale Muy en la línea De ese tipo de mazo Que digo que creo que Se va a ver bastante Y va a ser muy fuerte Encima pues con ese escarcha Y Abrumar Además si echamos un vistazo A la carta que tenemos A continuación Dama Incendiaria Tenemos por 3-1 Un 3-2 Que al comienzo De la ronda Inflige Uno de daño A todo Por lo tanto Gente Uno de daño A todo Incluido Nexos Esto va a hacer Que si tenemos A Sejuani Mejorada Automáticamente Iniciamos el turno Con la dama En mesa Escarchemos A todas las unidades Enemigas Y la invasora Implacable Que tiene ese aguante No se va a ver Afectada por ese Puntito de daño Ya que lo va a sobrevivir Me parecen cartas Muy interesantes Y no solo eso Sino es que encima Tienen muy buena sinergia Y tienen mucho sentido Jugadas Tanto entre si Como junto al nuevo campeón Sejuani A continuación Tenemos por 5 Un 6-6 Un sin Garra Tormenta Que tiene Abrumar Esta carta Me parece que está Rotísima gente Por 5-1-6-6 Que ya lleva a abrumar Ya podríamos decir Que de por si es bueno Pero es que encima El resto de aliados Con 5 o más de poder Tienen también a abrumar Gente Me parece una verdadera Burrada No se si recordáis La primera temporada De Runterra Cuando se empezó Pues me refiero a Por primera temporada Vale Esa primera semana Segunda semana Que se veía bastante El mazo de bichotes No grandes Por así decirlo Por parte de Freljord A veces lo podíamos ver Con Islas A veces con Noxus Pero en cualquier caso Eso va a tener mucho más sentido Con este ursín Ya que todas esas unidades grandes Les vamos a poder Otorgar a abrumar Que si fuera poco Encima tenemos un hechizo De ráfaga Gente Como última carta Furia del norte Por 4 Damos más 4 Más 4 A un aliado Esta ronda Es una carta común Da más 4 Más 4 Pero me parece Muy buena Muy interesante Para Freljord Ya que Freljord Tenía bastantes Ráfagas Defensivas Pero no ofensivas Y ojito Porque si ya era Una región Muy buena Creo que se va a convertir En una región Muy potente Cuando tengamos Todo este nuevo set De cartas Implementado En el juego Aparte de todo Lo que he mencionado En el vídeo Ya sé que hay montones De combinaciones Más disponibles En el juego Pero eso Os lo voy a dejar A vosotros Vale gente Así que me gustaría Si habéis caído En algún combo Que podamos hacer O bien con las cartas De Demacia O bien con las cartas De Freljord Las nuevas que han salido Junto a las que ya Teníamos disponibles Hasta ahora Pues cualquier combo Cualquier combinación Cualquier sinergia Que se os ocurra Que me lo dejéis Aquí en comentarios Y así compartirlo Entre todos Espero que estéis Super hypeados Con la llegada De todo lo que se viene De verdad Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Espero vuestros comentarios Y ya sabéis Que podéis seguirme Tanto en Twitter Como en Twitch Yo con 3Y Barra Baja TV Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima gente Madre mía Madre mía Adiós